Mirá, vamos a aprovechar, acá lo tenemos al doctor, legislador también, por supuesto, y nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al doctor Gabriel Jetlin. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el nombramiento y ya que estamos, les quiero preguntar el calor. Empecemos por ahí, si quiere. Bueno, sí, a mí también me hace calor, hace calor. Vos estás fresco, haces muy bien. No, pero además estás de remera, estás muy bien. Nosotros todavía tenemos algunas costumbres medio que nos imaginamos europeos, ¿viste? Y formalmente andamos más de... Hay que protocole a que salga detrás. Yo por lo menos ya no uso corbata hace un tiempo. Y la verdad que hace calor. Y va a ser más calor, ¿no? El tema del cambio climático no es un tema de alguna ONG o alguna moda de algún grupo de jóvenes. El cambio climático es una realidad y en uno de los temas que vamos a hablar hoy seguramente, que es el tema del dengue, viene generando dificultades, no solo en el calor, en el corte de luz, sino también sanitarios, ¿no? Sí. Hay provincias en la Argentina que han tenido enfermos de dengue durante todo el año. No como en alguna época que había momentos con brote, momentos sin enfermedad, que se trabajaba de manera distinta. Hoy hay lugares de la Argentina en donde el dengue ha generado enfermos durante todo el año, sobre todo en los lugares más de frontera, más caliente. Y el dengue que era una enfermedad del norte. Sí, y de temporada. Pero de temporada en el norte. Claro, sí, sí, sí. Pasó a ser, me acuerdo cuando lo acompañé al doctor Manzur cuando era ministro de la Nación, yo estuve en el área que organizó el programa nacional de dengue. No había un programa nacional de dengue. No había una dirección nacional de vectores. Claro. Porque era un tema de algunas provincias. Sí, 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 era estacional, claro, era perdón, de temporada. Claro. Aedes aegypti, descacharrar, palabras que nosotros no conocíamos, ahora todo el mundo las conoce. Bromeamos con el tema del Aedes, ¿no? Y ahora, lamentablemente, somos gran parte de la provincia, y si hablamos de registros zonarios nosotros, Yerba Buena, zonas del Manantial, quizás también Lules, son lugares que tienen un foco muy importante ahora y son zonas rojas respecto al dengue. Y yo le quería preguntar, Gabriel, respecto a la ley en dengue que se está trabajando en la legislatura. Sí, hemos elaborado, hubo varios proyectos que llegaron a la Comisión de Salud. Yo estoy también en presidio de la Comisión de Salud. Hemos trabajado junto al Ministerio de Salud en conjunto. De hecho, el año pasado, en diciembre, la Comisión de Salud fue a visitarlo, al ministro, a ver su sala de situación. Sobre el tema del dengue, la verdad que es un tema que se viene trabajando mucho, y bien desde el Ministerio de Salud hace muchos años. La ley que hemos hecho, de alguna manera, que espero que llegue al recinto para la próxima sesión, es una ley que, por un lado, le va a dar más herramienta al Ministerio de Salud, por ley, para lo que ya vienen haciendo, pero también pone alguna responsabilidad individual. Nosotros tenemos toda responsabilidad. Ya sabemos del mosquito, descacharrar es un término que todos sabemos qué significa. Pero el mosquito es un mosquito que vuela a 200 metros en su vida, digamos. Termina siendo, algunas personas medio en broma dicen, es como un animal doméstico, tenemos una casa. Para que todos tengamos nuestra responsabilidad social, le pide a los municipios que tomen un rol que tiene que ver con el saneamiento, que es una potestad del municipio. Parte un poco, es fundamental el tema de la educación, porque veo que, le pregunto esto, y todos somos culpables en algún punto, hablamos de el mosquito, como un animal doméstico, ironizando, que vuela a 200 metros. Pero si yo no hago lo mismo que mi vecino, o a mi vecino no le digo, che Juan, fíjate que tenés eso, si vos haces lo mismo que yo, quizás. O terrenos baldíos, casas que no están alquiladas, o casas de fines de semana con piletas desatendidas. Entonces la ley está, de alguna manera, adhiriéndose a los municipios, porque hay tareas que son claramente municipales o comunales, le daría herramienta a los consejos deliberantes a armar, digamos, sus propios reglamentos para, digamos, que los vecinos tengan alguna infracción si es que no colaboran, ¿no? También tiene un capítulo vinculado al medio ambiente y al uso de insecticidas, porque hay cierta sensación en la comunidad que cuando hay dengue hay que pasar fumigando con grandes máquinas y eso... El mínimo porcentaje de todo lo que tenemos que hacer... En un momento puntual, que son los momentos de bloqueo de foco. Claro. Pero no es para todo el tiempo. También estimula o incentiva la producción provincial de repelentes, que es algo que la provincia ya hace. Así que, bueno, es un tema que nos parece... Y con respecto a la vacuna, que es un tema tan en discusión, Bueno, la vacuna en Argentina la compra la Nación a través del Calendario Nacional de Inmunizaciones. Son muy caras. Sí, a razón de 70 mil pesos por dosis. Claro. Pero tampoco está claro todavía la Nación en su rol. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así se llama. Esa comisión está integrada por hombres y mujeres de grandes saberes, la Sociedad Argentina de Pediatría, de Infectología, de Medicina del Viajero, bueno, de todo lo que tenga que ver con la inmunología, las defensas, las infecciones, la medicina tropical y referentes regionales, que son los que analizan todas las vacunas, no esta específicamente, de todas las vacunas, y terminan sugiriendo al Ministerio qué vacuna incorporar al calendario, en qué lugar del país y para qué edades. Claro. La fiebre amarilla, por ejemplo, es una vacuna en calendario, pero no para todo el país, para la gente que vive en ciertos lugares más selváticos, digamos más en el norte. Mali mitrópedas, Brasil también. Claro, claro. Es un requisito de ir a Brasil y tener la vacuna de la fiebre amarilla. La fiebre hemorrágica argentina es una vacuna que también hay para la fiebre hemorrágica un mar de los rastrojos, que también es en alguna zona puntual. O sea, la nación todavía en esa comisión tiene que definir la estrategia en el uso de esa vacuna, ponerla en calendario, comprarla y distribuirla para que sea gratuito para todo. Si bien está autorizado, el ANMAT está autorizado y autoriza porque en la Unión Europea también está autorizado y eso automáticamente hace que pueda venderse en la Argentina a partir de los cuatro años no está todavía definido y claramente tiene que ser una decisión nacional. Y estamos entrando también en el proceso de, quizás cuando nos atacó la pandemia del COVID, de estas vacunas nuevas que recién se va aprobando y casi sobre la marcha, independientemente de que el ANMAT la haya aprobado. Porque tampoco hay una certeza de que sea 100% efectivo o 100% preventivo. No, no, la vacuna es efectiva. El ANMAT es un organismo sumamente serio, ¿no? La vacuna, si no, no estaría. O sea, si a mí me pica un mosquito, me reduce el daño que me podría hacer el dengue. Sí, o quizás no te enferme. Pero digo, la vacuna, como todo medicamento, no es que el ANMAT lo aprueba, es porque hay suficiente evidencia de que, bueno, lo pasa que todavía no está claro como estrategia de salud pública a qué rango etario conviene y con qué fin. Porque hoy la vacuna no es la herramienta en marco de una epidemia. Hoy lo que tenemos que hacer es concentrarnos cada uno de nosotros en su casa, en nuestros patios, en usar repelentes y en cuidarnos. Incluso el tema del laboratorio como diagnóstico, también en algún momento hay que entender que el laboratorio tiene un rol al principio para diagnóstico de los pacientes y sobre todo para el control de la epidemia. Para saber qué tipo de virus es el dengue, viste que el dengue tiene varios serotipos. Pero llega un momento después que la definición de caso es clínica y no necesita todos los pacientes hacerse un laboratorio de dengue. Quizás sí para ver las plaquetas, otras cosas, pero no es el específico del dengue. Digo, porque está empezando a haber mucha presión también en los laboratorios. Uno ha visto de nuevo filas para hacer... Digo, en algún momento la definición va a ser una definición de caso sin la necesidad estricta del laboratorio para poder definirlo. Eso lo va a definir cuando sea el momento el Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, por el momento se está haciendo un trabajo de condición que está... que ayude en general, ¿no? Sí. Hay que entender que Brasil ha triplicado su cantidad de enfermos en la última sala de situación que nos compartió el Ministro de la Comisión de Salud. Paraguay ha multiplicado por 25 la cantidad de enfermos en estas semanas epidemiológicas en relación al año anterior. La presión epidemiológica... No es que el mosquito vuela desde Brasil. Viene en la sangre de gente que viaja, digamos. Así que bueno, es un momento complejo. Es un momento que hay que cuidarse. Hay que usar mangas largas. Hay que usar repelente. Y hay que tener menos mosquitos. Y eso es una responsabilidad absolutamente de todos. Lo invito a la legislatura, a la presidencia de... Ahora usted va a conducir... Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Junto con el vicepresidente José Cano. Sí. Y Paula Galván, que era la presidenta, pasa a ser secretaria. Cuestiones personales de su posibilidad de trabajo. Pero está todo bien. Y bueno, tenemos una agenda muy interesante. Este es un mes muy interesante. El mes, además, es el mes de la mujer, el mes de la memoria. Ayer estuvimos trabajando con el secretario de Derechos Humanos, con el doctor Racedo, en una agenda en conjunta. Los derechos humanos este mes va a estar muy abocado a la memoria, la verdad y la justicia. El vicegobernador Miguel Acevedo tiene dentro de sus temas de agenda los derechos humanos. Bueno, a fin del año pasado, para los 40 años de la democracia, hemos visitado el Pozo de Vargas. Es la primera vez que un vicegobernador va ahí y se ha comprometido en un programa que vamos a impulsar desde este mes o el mes que viene, donde jóvenes de toda la provincia puedan ir ordenadamente, secundarios, a conocer, a visitar. Lo que no se conoce es muy difícil de defender, de cuidar. Para no perder la memoria también, mal y pronto dicho. Para no perder la memoria en un contexto también, que uno empiece a escuchar discursos negacionistas, que es importante poder defender esos derechos y parten, por un lado, desde la justicia, que sigue con sus procesos, y por otro lado, también desde la educación. Los discursos de odio no ayudan y estamos en un momento de muchos discursos de odio en general, en el mundo, en la Argentina. Creo que esa es otra línea que hablábamos con el vicegobernador de trabajar desde la comisión, sobre ayudar a trabajar contra los discursos de odio en general. Y después los derechos humanos tienen de distintas generaciones, ¿no? Hay derechos que son ambientales, que se interpretan ya como derechos humanos, y los derechos del consumidor, aunque parece tan lejanos, también lo son. También lo son. Es parte, la comisión se llama de derechos humanos y del consumidor. Y también estamos por trabajar una agenda sobre los derechos del consumidor, en el entendimiento de que estamos entrando en la Argentina en una etapa, bueno, de muchas incertidumbres sobre a los consumidores, ¿no? En los temas de salud, en los temas de los medicamentos, las prepagas. ¿Qué tema del medicamento, no? No, los precios de los medicamentos es muy complejo. Mira, en la Argentina se está consumiendo un 40% menos de medicamentos. Y me imagino que, no tengo una estadística, ¿no? Pero me imagino que ese 40% debe haber un 80% de jubilados que no pueden comprar su medicamento. Mirá, el otro día fui a una farmacia. Una farmacia que había varias personas atendiendo y, bueno, yo esperando mi turno. O sea, gente que va a comprar un remedio y que va a la farmacia y que tiene una receta. O sea, ya estamos hablando de un grupo que tiene obra social y tiene capacidad de pago porque está haciendo una farmacia y fue al médico antes. Y igual reniega porque la obra social ya le está reducida, le redujo el costo también. No, no, pero yo escuchaba que le decían, mire, no va a poder llevar los tres remedios porque no lo puede comprar, no lo puede pagar. Claro. Entonces, ¿cuál remedio va a llevar? Bueno, ese tipo de cosas. Háganse a ti, crees. No, bueno, ¿cuál te alcanza? Digo, estamos entrando en una situación donde nosotros tenemos que fortalecer la salud pública, fortalecer el acceso a la salud pública. Y en ese sentido, bueno, yo veo con mucha alegría que ayer han podido el gobernador Osvaldo Jaldo cerrar con todo su gobierno, los ministros, digamos, las paritarias en salud. Eso es muy bueno. Nosotros tenemos en la provincia que los hospitales están funcionando, los CAPS están funcionando. Siempre hay tensiones, siempre, por supuesto, hay un volumen de pacientes que busca un turno, que no consigue, lo habitual más con esta epidemia. Pero dar tranquilidad que el Estado funciona, que las escuelas están con clases, que los hospitales están funcionando. Yo creo que, bueno, eso hay que valorar, ¿no? La paz social. La última y justamente lo invito a que viajemos a Rosario. Usted estuvo muchísimos años en desarrollo social de la provincia, de la nación. ¿En cuánto afecta este ataque narco a la sociedad? Y no hablo únicamente de la estabilidad de un narco o de un sicario en varios carenciados, ¿en cuánto afecta a la sociedad en cito lo que está pasando? Yo creo que es un tema tremendamente complejo, muy difícil, muy duro. Son mafias inquistadas, son poderes que claramente tenemos que combatirlos entre todos. Me parece que ahí no tiene que haber punto de duda, ni de inflexión, ni de grieta en el apoyo a toda decisión que tomen los gobiernos. El gobierno municipal, provincial, nacional, sus ministros. No se puede vivir así. Yo me imagino la enorme intranquilidad que tiene la gente. Uno ve imágenes de Rosario y es tremendo, ¿no? No es un tema nuevo. No tiene que ver con el desarrollo social. Tiene que ver más, a mi manera de ver, con la justicia, con las áreas de... Lo aplico quizás también al mismo Tucumán, ¿no? Del trabajo narco que hace el puntero, que le vende quizás en el barrio carenciado, va generando una necesidad y de ahí genera el terror. Tucumán, por suerte, aparentemente está bastante lejos de lo que se vive en Rosario y por hoy, que ya uno decide matar al que pasa por la calle con tal de sembrar terror. Pero el control narco... No, yo, bueno, acá la ley de narcomenudeo, que ha sido una iniciativa de la provincia, de la legislatura anterior, un gobernador, era el vicegobernador en ese momento, bueno, ha intentado y ha volcado herramientas nuevas que la provincia pueda hacerse cargo de algunas cosas que normalmente, como delito, es un delito que es federal, ¿no? Intentando hacer el aporte que la provincia tiene que hacer. Yo siempre diferencio, como que son dos caras una moneda, un tema es el narcotráfico y otro tema es el consumo. La persona que consume, en realidad es víctima del narcotráfico, es un enfermo con una patología de salud mental, porque, digamos, las adicciones enmarcan en ese lugar. Yo, como miembro de la Comisión de Salud y de Derecho Humano, digo, brego por eso, digamos, quien consume es una víctima, quien consume no es un delincuente. El delincuente es el que vende, el que trafica. Y el que tiene que pagar por eso. Y el que tiene que ser perseguido, encarcelado, castigado. Y el enfermo es el que tiene que ser ayudado, ¿no? Son enfermedades crónicas, como el alcoholismo, por si de alguna manera, entonces, con recaídas, con, digo, es una situación muy compleja que tenemos entre todos que intentar ayudar. Y consumo hay en todos los detractos sociales, no solamente en los grupos más vulnerables, Sí, sí, de arriba hacia abajo. En todos los grupos. Pero como todo, la gente que es más vulnerable, que vive en una situación más de pobreza, con más carencias en general, tiene más dificultades de acceso a todo. Y la gente que tiene más oportunidades, que tiene su obra social, que tiene otros recursos, que tiene otro marco personal, social de amistades, quizás la transite de otra manera, pero afecta a todos los grupos sociales y todos tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Legislador, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Cambiemos de tema y nos vamos hacia el señor Pablo Brunella. Pablo, buen día.